El cielo viene cayendo Unos copitos de nieve Damos de arriba el fuego Más sencillo no se lleve Por la canta que nadie rupa los niños Buscando asesinas a volar al niño Por la canta que nadie rupa los niños Buscando asesinas a volar al niño El cielo sigue cayendo Una cortina de nieve La virgen ruya al niño Y entre sus brazos lo duerme Por la canta que nadie rupa los niños Buscando asesinas a volar al niño Por la canta que nadie rupa los niños Buscando asesinas a volar al niño Buscando asesinas a volar al niño Buscando asesinas a volar al niño